Y ha venido desde Portugal, primero que nada, a recordarme la fecha, un artista muy talentoso, Antonio Sambujo. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás, Antonio? Estoy muy bien, un poquito cansado de los viajes y del invierno que hemos pasado ahora hace poco, pero más recuperado aquí. Que vienen llegando del frío, han llegado hoy jueves a Miami. De Minneapolis, sí. ¿Qué estabas haciendo allí? Pues estamos de gira por los Estados Unidos. Empezamos hace dos semanas en California. ¿Qué parte de California? El primer concierto en Los Ángeles, luego en Folsom y en San Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue por allá? Pues me gustó muchísimo. California ya conocía alguna cosa. San Francisco ya lo conocía, Folsom y Los Ángeles fue la primera vez y me gustó muchísimo. ¿Y la gente estaba más o menos familiarizada con tu música en California? Bueno, es un mixto entre gente que ya conoce la música y entre gente que tiene curiosidad para saber lo que hacemos. Porque lo que hacemos, aunque tenga como base el Fado, que es la canción nacional de Portugal, pero tiene muchas influencias de otros géneros, sobre todo desde Brasil, un poco de África, de Cabo Verde también. Y la música tradicional de mi región, que es muy rica. Y a mí me gusta muchísimo. Porque tú eres de Portugal. Y esto no se nota porque hablas el español con esta fluidez. Pero tú eres... Pero tú eres de Portugal, del sur de Portugal, Antonio. Del sur, sí. De una región que yo creo que es la más preciosa, la más... Porque tiene de todo. Tienes el interior que es buenísimo, que tiene la influencia de los moros muy marcada. Tienes un litoral impresionante, con unas playas increíbles. Y estás muy cerca de la... Como hemos hablado, estás muy cerca de la raya, de la raya española. De la frontera con España. Sí, sí, sí. De la frontera con España, porque si decimos de la raya, alguien en España va a creer que somos cocainómanos. Ha dicho Antonio, le ha dicho que estoy muy cerca de la raya. Y después de California, ¿dónde más has estado? Bueno, después de California nos fuimos a Phoenix, la primera vez también. Phoenix, Phoenix, Arizona. Sí, me gustó muchísimo la ciudad. Me gustó. Nunca fui, nunca fui. Una ciudad preciosa, muy amplia, pero sin los big buildings. Ya. Una ciudad muy plana. Me gustó muchísimo. Y... ¿Y luego al frío? Y luego al frío. Luego Seattle. Seattle y Vancouver en Canadá. ¡Qué lindo! Y eso, ahí ya repetimos, porque ya hemos tocado. Y finalmente Minneapolis, que estaba imposible. Imposible, por las tormentas de nieve. Imposible, imposible. ¿Pudiste tocar, presentarte? Sí, pudimos tocar, porque en Minneapolis hay conexiones entre los predios. Sí. Hay conexiones, tú nunca tienes que ir a la calle. Todo subterráneo. No por el aire, son sky, 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 sky connections. No me acuerdo el nombre, pero tienen un nombre específico que ahora no me acuerdo. Pero son como puentes entre los predios. Climatizados. Claro, claro. Climatizados, sí. Pero que se harán a las ocho. Por lo tanto, al final del concierto tuvimos que venir por la calle. Mejor, mejor que el hotel estaba muy cerca del sitio donde hemos tocado. Es que ha sido un invierno particularmente sañudo, crudo, ¿verdad? Y luego, ¿vas a tocar mañana aquí, Antonio, y vas a volver al frío el fin de semana? Sí, el sábado ya estaremos en Nueva York. ¿Vas a tocar en el Carnegie Hall? Carnegie Hall, sí. ¿Primera vez? Primera vez, en Carnegie Hall, sí. Será nuestro tercer concierto en Nueva York. Y el primero en Carnegie Hall. No cualquiera toca ahí. Es un gran triunfo, Antonio. Estoy muy ilusionado para tocar allí, sí. Por lo de la historia, la gente que pasó por ahí, los conciertos que tienes grabados, míticos, ¿no? Míticos. De grandes cantantes. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Y eres apenas un muchacho. Yo soy un chiquito. ¿Cómo se dice en portugués chiquito? Humiudo. Un pibe. Un miudo. Un miudo. Un miudo. Un miudo. Con D. Con D. Y tú cantas en portugués, ¿verdad? Sí. 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 No me imagino. Aunque el año que pasó, en noviembre, hemos hecho una gira por México. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho la cultura de América Latina y la música. Y en México he cantado un bolero. Ah, ¿sí? Que me gustó muchísimo. ¿Cuál? ¿Lo recuerdas? Contigo aprendí. Oh, qué bonito. Lo conoces. Sí, es muy bonito. Es muy conocido. Sí. ¿Y te fue bien? Sí, fue bien. La gente le gustó. Ya lo creo. Cantó conmigo, me dejó un poquito más tranquilo para hacerlo bien. ¿Era el D.F.? Hicimos en D.F., hicimos en Guanajuato por el Festival Cervantino. Y lo hicimos en Mérida, de donde es el autor de Contigo Aprendí. Lo hicimos en Mérida en el Festival de la Cultura Maya. ¿El autor es Manzanero? Manzanero, sí. Qué alivio. Porque ya habría sido dos. Pues y yo... Yo pensé que era jueves 6 de enero y era 6 de febrero. Y yo estaba intentando decirte el nombre y no me acordaba tan bien. Pido, le pido perdón. Por favor. Es un lindo nombre, Manzanero. Manzanero es precioso. Torero, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te van los toros? Más o menos. No. No. Aunque en mi región es muy tradicional. ¿Ah, sí? Pero la torada en Portugal es un poquito diferente. Tiene los caballos, tiene los forcados. ¿Y termina en la muerte también? No, no. No se mata, no. Mucho mejor. Sí, mucho mejor, sí. Mucho mejor. Antonio, vas a estar mañana. ¿Mañana es viernes? Mañana es viernes, sí. ¿Estás seguro de eso? El 7, 7. Mañana es viernes, 7. Sí, viernes, 7. Porque es que cuando he entrado, yo te he dicho, o sea, que vas a tocar el 7 una semana y media. No me importaba de quedarme aquí una semana y media para disfrutar de la ciudad, porque hemos llegado hoy por la tarde y ya el sábado por la mañana ya volveremos. Qué buen tiempo, ¿no? Qué maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, sí. Pues espero que Miami los trate a ustedes, a tus amigos y a ti, con el afecto que merecen. Bien, quizá para los que no estamos completamente familiarizados con tu música, sería mucho pedirte que... No, un placer. ...derramaras tu talento sobre nosotros. A mí es lo que más me gusta, es tocar y cantar. Para hablar no soy muy bueno. Muchas gracias. Te voy a cantar uno de la mayor cantante de la historia de la música portuguesa, que se llamó Amalia Rodríguez, que hizo una carrera internacional muy grande. Y hay una música de ella que me gusta mucho cantar. Te canto un poquito solo. Gracias, Antonio. No sé, no sabe, no sabe ninguém. No sé, no sabe ninguém. Porque canto o farto, neste tom aguanto de dor e de pranto. Neste tormento, todo sofrimento. Yo siento que la alma acá dentro se acalma En los versos que canto Fue Dios que dio luz a los ojos Perfumó las rosas, dio el sol y plata al luar Fue Dios que me pôs no peito Un rosario de penas que voy desviando Y lloro a cantar Fez poeta roxinol, pôs no campo alecrim Deu as flores à primavera Ai, déjame esta voz Ni a mí Un aplauso para Antonio, por favor Muchas gracias Eres un maestro Muchas gracias Qué voz, tu voz es prodigiosa, Antonio Bueno, mañana entonces tenemos una cita con Antonio Zambujo ¿A esa qué hora? A las 8 Oír tu voz es mucho mejor que ver jugar al fútbol a Cristiano Ronaldo Mucho, mucho mejor Aquí a la gente le gusta el fútbol Sí ¿Sí? Sí Los Estados Unidos van a jugar contra Portugal en la Copa del Mundo Eso es verdad A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar Tu canción ha sido preciosa Muchas gracias Nos has tocado el corazón Qué maravilla Por favor, no dejen de oír la música de Antonio Zambujo El disco se titula Quinto Regresamos con él después de la pausa